Música Que no pase nada porque no empezamos a hacer estos brownies de manzana Sí, vamos Fíjese muy bien lo que hice Tenía yo mantequilla, la fundí y la dejé enfriar y la estoy acremando con mi azúcar Miren el color que tiene, se fija, es un color más pálido del que usualmente tenemos, ¿no? Ahí estamos viendo Voy a partir este huevo Antes lo checamos en su razón Exactamente, lo checamos Ajá Está perfecto Y vamos a agregar ¿Ok? Vamos, mi niña Olga, sana María Mi niña, preciosa Ponte a trabajar porque tú vas a mezclar ¿Yo qué hago? Una taza de harina, ¿sabes cómo se te hace? Sí, Manny, aquí está, mira La medida, muy bien Aquí está la medida Muy bien Ahí está, ¿está bien, Manny? Más, no, raza Significa raza, significa al tope y la quitas con la manita A ver, corazón ¿Así, Manny? No, eso está pasado Muy bien, entonces mira Eso, así Eso es una taza de harina Exacto La vas a poner ahí en ese recipiente Exactamente, en un bowl Vas a agregar bicarbonato, polvo de hornear Una pizquita de salida, eso, muy bien Y canela ¿Una pizca, mi niña? Muy bien, sí Perfecto Y la canela Y la canela Y la canela Ok, ¿están listas? Estoy lista Todo eso también, el polvito ¿El polvito también? Todo eso, bicarbonato, todo Todo Y polvo de hornear Como dice mi querido Paco Muñoz El que anda con un lobo sabiar se enseña Dice, dice Dice mi querido Paquito Exactamente Bueno, ¿están lista con eso? Sí, mi niña Vamos a ponerla Aquí, por favor Ah, yo lo integro Muy bien Lo integras nada más así de golpe ¿Todo? Exactamente, todo Muy bien Lo hacemos con la mano Para la gente que no tiene batidora ¿Lo podemos hacer con esto? Ándale, esa es buena opción ¿Me llevo la harina, Manny? Sí, por favor Ya sale la harina Es que siempre hay que tener ordenadito, señora Muy bien Eso es un muy buen tip Lo acabas de hacer y decir muy bien Si no termina uno con la cocina así Y da más flojera Pepillo, ¿podemos ver la mezcla, por favor? ¿Lo estamos viendo? A eso, mero Mira, Manny Ahí bate, que bate el chocolate Vamos a poner la manzana Apple En inglés, señora, también clases de inglés Manzana es apple Apple green O sea, manzana verde Apple red Yo estoy usando en esta ocasión Estoy usando perón Perón Los perones me gustan Le estoy haciendo de acuerdo a la mano Para integrar todo perfectamente Y voy a agregar nueces ¿Completas, Manny? Las nueces, sí, las quiero completas Me gustan completas Y como siempre, la cocina No es fácil No lo es Pero ahí es donde sale nuestro amor Exacto Tenemos un refractario Rectangular Previamente engrasado con aceite en aerosol Horno precalentado a 350 Y la mezcla Estos brownies están Deliciosos Les pusimos brownies Aunque no son de chocolate Pero la forma que los vamos a presentar Son de brownies Para la escuela Para los chavitos Está espectacular Gracias De nada Ya estamos listos Ahí estamos Muy bien ¿Listo? Se va al horno ¿Lo puedes llevar al horno? Sí, mi niño Creo que sí Es muy importante 40 minutos 45 minutos O al insertar un palillo Este salga limpio Es muy importante Que le pongan un papel de aluminio Porque es mucho más fácil de sacar El papel de aluminio que cuelgue Porque de esta manera Es muy fácil de sacar Y de poder Rebanar Vamos a ver Cómo nos quedaron nuestros brownies Ay, pues ricos, Manny Mira, yo les quito la orillita Para que nos queden mucho más cuadraditos Muy bien Y siempre con un cuchillo de sierra ¿Se puede dar un pedazo de esto? Pruébalo Gracias Claro que sí, mi niña Ok Ahora sí Vamos a hacer un corte comercial ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más Te invito a suscribirte al canal de YouTube Y así podrás tener contigo Nuestro recetario virtual Cuando lo necesites